Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que humanamente sea posible, no van a faltar recursos. Se van a reducir al mínimo los viajes al extranjero. Nosotros vamos a impulsar mucho la generación de energía eléctrica con recursos renovables. Frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales. En la Fiscalía General de la República. Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses. Va a haber todo el apoyo como nunca para la educación pública. La Fiscalía General de la República. Abbor包括 la Confederate de la República. Gracias.